cómo están rebeldes del trading los que piensan y operan diferente cómo están muchachos hoy una estrategia para convertir 1000 en 10.000 si está aquí porque bueno la baja a entender ya sabes algo de trading de repente no sabes mucho y bueno y confía en que yo te voy a decir porque yo sí sé de trading cuál es la estrategia de 1000 a 10.000 realmente estás aquí quizás por curiosidad porque es un hater pero te llamó la atención el título y le diste clic en youtube vas a aprender la estrategia de cómo convertir 1000 en 10.000 vamos a poner en perspectiva sin ánimos de ofender a nadie pero un genio que digan que bruto que bruto que genio que especulador tan grande del mundo del trading no eres marido tienes que tener eso claro porque eso va a dificultar que puedas entender el trading porque claro como como fue la lógica bueno este este mercado competitivo de bitcoin de criptomonedas que tiene tanta volatilidad que es tan agresivo yo voy a entrar en youtube le va a dar clic y voy a aprender una estrategia para convertir 1000 en 10.000 significa que los otros van a perder y quiénes son los otros la gente de las empresas como alameda los market makers gente que tiene programadores físicos matemáticos gente trabajando inteligencia artificial servidores hardware que tienen experiencia de 20 años en fondos de inversión que saben crear instrumentos de tf que saben en crear instrumentos de xbt que saben que es el perpetuo el fondo y cómo cobrar lo que inventan un contrato paralelo que está por arriba para poder cubrirse hacer hecha en hacer arbitraje a esas personas claro le vas a ganar viendo un vídeo de youtube porque para que tú conviertas esos 1000 en 10.000 significa que alguien tuvo que perder 9.000 y esos 9.000 lo van a perder esas no o sea esta gente ya te voy a explicar estrategia pero mínimo más para que sepas que estoy subiendo un vídeo ahorita a youtube para que para que veas cuántas reproducciones tiene y sepas que esos son mis amigos que son súper inteligentes una gente súper súper capaz que que aprende estrategia por youtube entonces yo se lo estoy enseñando entonces para que sepas y te voy a ser millonario venir a pura gente a uno gente de gente súper súper con mucho criterio de para que sepa que todo está bien o viste un beso te quiero qué es lo que no ha hecho nadie porque bueno en un mercado competitivo yo tengo que hacer algo que no hayan hecho los demás porque no pueden hacer todos ganar a la misma vez entonces qué puedo hacer ya sé déjame irme ya va déjame irme a youtube estrategia de trading rentable está poniendo el auto buscador rentable de que nadie lo buscado yo voy a buscarlo porque yo sí lo voy a conseguir espérense aquí tienes estrategia de tener un trato y gratis clase 1 está bien hace un año de seguro ella me lo dice mira cómo crear tu plan de trading estrategia rentable 14k de view este de verdad lo debe tener esta es la estrategia de forex de 5 minutos súper está súper estrategia de scalping mejorada 90% efectividad forex aquí buenísimo este estrategia de day trading rentable y ganadora también esta bueno mira estrategia rentable de una hora cuatro horas diario tiene 838 view la primera estrategia de trading que logró ser consistente este señor este se mira de john trader 105k de view yo si me veo este vídeo vamos a entrar para ver este vídeo 16 minutos en 16 minutos me va a enseñar la estrategia de trading con que logró ser consistente 20k de subscriber este debe tener este debe saber porque porque lo siguen bastante lo siguen 20 mil personas estrategia de trading rentable gratis más indicado renko mira trading en la playa este trading en la playa ese es mi vida vale yo ojalá yo pudiera hacer trading en la playa es de cada estrategia de trading rentable de seguro para ganar en este mercado yo me veo todos estos vídeos y alguien algo yo aprendo de eso algo algo voy a aprender entonces a mi gente de youtube le voy a decir que vaya a ver esta gente estrategia de trading rentable mira aquí está scalping scalping criptomonedas mira aquí está perfecto muchachos mira mi primera estrategia rentable aquí está 42k de vio hace dos años este mira tiene cara de buena gente estrategia de trading ganadora ganadora 2020 ruptura de rango uff buenísimo él de seguro me va a enseñar claro porque la lógica es que las estrategias que están allí que 50 mil personas han hecho que no tienen una cuenta validada que tú no sabes si eso te están diciendo es verdad o es mentira eso de eso es lo que tú tienes que ver, porque de seguro ahí aprendes, claro o sea, como dedicarle olas de trabajo, olas de estudio práctica claro, un mercado competitivo, tú eres un gordo, y vas y ves en YouTube, cómo ganarle a Usain Ball en los 100 metros planos, y tú sin practicar, en 15 minutos y entonces tú agarras y mañana te va para la olimpiada y te pones a correr 100 metros planos contra Usain Ball, que él no practica, él no entrena, él no practica nada corres con él, pues ya está viejo, ya está retirado corre contra Usain Ball, claro, esa es la lógica esa es la lógica que hay que utilizar como no se me ocurrió antes yo matándome, investigando haciendo cosas, y lo que había era que entrar aquí en YouTube, yo creo que que hay que crear conciencia, y aquí voy a dejar el sarcasmo un poco, creo que hay que crear conciencia nosotros tenemos un año y medio ya más de un año y medio trabajando practicando como nadie y ¿quieres que te diga una cosa? Esa estrategia yo no la conozco no sé cómo convertir mil en diez mil en una semana, en un día no sé cómo hacer un 10x así rápido, con una estrategia ¿qué es una estrategia? esto es una estrategia algunos de estos tienen un backtest un poco de perro loco de hecho no saben nada de trading absolutamente nada de trading sabe a menos que me calle la boca alguno de esos y me diga, epa, aquí está mi cuenta aquí está mi estrategia puedes validarla, puedes auditarla sin ningún problema y entonces, bueno, yo me callaré la boca y le digo, ok señor usted sí sabe de trading y trataré de aprender pero nosotros muchachos con un año de trabajo de 16 horas diarias tenemos una estrategia logramos conseguir una probada backtesteada forwardtesteada que es esta que está aquí yo me voy a cambiar la cámara que es esta que está aquí que este mes lleva 21.24% con 16 trades y 81% de efectividad esto salió después de un año de trabajo que les saqué la cuenta en otro video más de 5.000 horas de trabajo practicando entrenando backtest probándolo dándole 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 hasta que salió y esto está validado y ya te lo voy a mostrar esta es la cuenta de C3 que es nuestro bot que no sabe convertir 10.000 en 10.000 que sabe ser rentable que nos costó la vida un año desarrollarlo aquí ves la cuenta vas viendo cómo sube pero vamos a verlo porque esto puede ser cualquier cuenta entonces yo le doy aquí trade history ustedes ven cómo se está refrescando no estoy cambiando nada en la página y el último trade él dice que vendió a 10.718 y salió en profit a 10.653 que es lo que te dice aquí el precio de entrada vamos a poner un poco más grande te dice que es precio de entrada 10.717 él entra un dólar por arriba stop limit eso lo aprendes con esta guía que está acá y salió a 10.653 el trade anterior y ganó 2.99% porque utiliza 5x de apalancamiento el trade anterior entonces tenía dice que vendió a 10.490 y que cerró a 10.427.5 entonces me vengo aquí a la cuenta y el trade anterior a ese dice que fue un trade en donde vendió a 10.471 todas estas fueron las órdenes que le fueron llenadas por bots ya lo he explicado en otros videos y que salió a 10.427.0 se lo promedió .05 427 y ganó y es este trade que está aquí y así todos los trades pudiera invertir 10 minutos revisándote todos los trades porque es una cuenta que está validada una estrategia que nosotros porque no hay un ente que te audite que estamos auto auditando y por eso es esta cuenta que no se toca que es la cuentica de él que también lo utilizamos para nuestras cuentas obviamente pero para no tener que estar abriendo nuestras cuentas y mostrando lo que nosotros hacemos tenemos entonces esto y esto muchachos es lo que nosotros tenemos para ustedes que tienen que practicar y aprender durante la escuela accedes a la escuela de trading donde te vamos a enseñar a utilizar los pools donde te vamos a enseñar nuestra filosofía de trading nuestra metodología y nuestra metodología de trading es capaz de crear un algoritmo que hace esto que este me lleva 21 y que en los últimos 6 meses 5 meses lleva 68% de profit con 71% de efectividad bajo nuestra premisa de que el mercado se mueve por liquidez después de 5000 horas de trabajo y de esfuerzo y la idea es que no operes y la idea absurda de este video de el sarcasmo es que te des cuenta que esto es un mercado competitivo que tienes que practicar que no hay manera que ganes una competencia si no practicas y no entrenas y no tienes la metodología correcta nosotros no la teníamos por eso yo perdí mucho dinero y entonces para que tú no pierdas dinero te decimos mira entra aquí a la escuela es un programa de 3 meses que es este que vas a estar aquí el link está abajo entra a la escuela para de operar no seas tonto y hagas la lógica de lo que te acabo de decir de este video sarcástico y practica entonces muchos de ustedes no quieren escuchar esto esto no vende ustedes saben por qué nosotros tuvimos que desarrollar C3 más allá de que porque lo necesitamos nosotros para los bots ¿no? es para poder tener algo para ayudarte para que la inversión que haces en la escuela de educación se pueda pagar sola esto no existe en el mundo del trading ande y búsquenme el que lo consiga búsquenme una escuela de trading que les diga te vamos a enseñar esta metodología y mientras que aprendes tienes entonces este bot que lo vas a seguir que tienes una guía que tienes una comunidad de gente que te ayude a entender cómo poner las órdenes y que el bot opera todos los días a la misma hora es decir a las 00TC que son como las 6 8 de la noche del ATAN y a las 2 de la mañana de España el bot te va a mandar una entrada cuando la consigue días que no días que sí y tú te puedes planificar en tu día para recibir una entrada y operar el mercado todos los días a una misma hora eso no existe en ninguna parte del planeta no existe en ninguno de los vídeos de YouTube porque esa gente está creando contenido esa gente está estafando a las personas y no tienen un backtest de su estrategia no tienen ni siquiera una estrategia y no te pueden mostrar la cuenta de que lo que le están diciendo a la gente funciona y nosotros tuvimos que matarnos para demostrarnos a nosotros mismos que era posible porque coño si gano, gano, gano y después pierdo gano, gano, gano y después pierdo gano, gano, gano y después pierdo coño entonces algo estamos haciendo mal tuvimos que crearlo para nosotros y lo compartimos y entonces eso que dicen muchos en comentarios quien tiene la estrategia no la comparte watch me 5 meses compartiendo nuestra estrategia y aquí está no se rompió la estrategia porque no se va a romper por eso es la liquidez es otra cosa hay otros otros niveles otro entendimiento del mercado que no lo vas a conseguir en youtube y que menos vas a poder entenderlo si no practicas ¿sabes dónde se consigue la estrategia de 1000 a 10.000? aquí en la gráfica practicando tienes 1500 trades has hecho 1500 trades tienes la bitácora esos 1500 trades ¿cómo te fue? tienes las condiciones que se cumplieron el ABC para entrar o fue que un día estaba operando porque alguien dijo que iba long el otro dijo que iba short entonces un día que la EMA otro día que el artista estás perroloqueando y si perroloqueas vas a perder hipertenencia a la estadística el 95% entonces sé que no subo muchos videos tengo una semana no les subo videos estoy trabajando manico tengo que trabajar tengo que seguir estuvimos con la escuela la semana pasada dando clases ya tienes todas las clases grabadas de la escuela ve y aprende como conclusión de este video quiero haberte sembrado un poquito el espíritu crítico el que no puede ser tan tonto de darle click a un video y que te enseñe una estrategia porque la estrategia que yo te estoy enseñando no te la puedo enseñar tengo 3 meses para enseñarte los principios para que algún día puedas entender lo que hace este bot para que algún día puedas entender la lógica necesitas por lo menos 3 meses de trabajo 3 meses de estudio y mientras tanto te pongo ahí las entradas son unas entradas no somos un grupo de señales esto es para que recupere la inversión de tu escuela porque sabemos que no muchos tienen no tienen mucho dinero sabemos que han perdido en trading y entonces bueno te ayudamos de esta forma esto es una ayuda salió en comunidad y lo compartimos pero tú no vas a poder entender una estrategia de nadie si tú no practicas si tú no entiendes los fundamentos del mercado si tú no si tú no entrenas entonces deja de estar dando click a youtube a videos de youtube tontos que dicen que te vas a ser millonario e incluso deja de estar pensando que no abandona no no estamos trabajando estamos en discord todos los días trabajando haciendo clases operando porque la única manera que podamos conseguir esa estrategia de mil a diez mil va a ser aquí en la gráfica en el análisis de la gráfica en la gráfica segundos en el order book practicando aprendiendo y si tú no estás haciendo eso sino que estás viendo videos de youtube entonces para ti fue el sarcasmo de mi video crea conciencia y no estamos vendiendo nada te estamos ayudando estamos agarrando y creando la primera escuela de trading que tiene su filosofía y su metodología auditada que cualquiera lo puede revisar les puedo dar la API el secret de esta cuenta los muchachos de la comunidad saben que esto es real la estamos creando no todavía no somos dentro de cinco o diez años entonces si la creamos y ya evidentemente cuánto cuesta la educación ah es que no quieres invertir tampoco en ti nada para qué yo lo aprendo en youtube tú no has visto tampoco de videos que hay en youtube eso que vas a enseñar yo lo aprendo en youtube muchachos ya si terminamos si no quieres ando y aprende en youtube dura horas en youtube no sé haciendo qué no practiques no entrenes no inviertas en tu educación y si de verdad eres tú salta del trading búscate otra cosa vas a perder vas a perder el dinero vas a perder y no vas a poder evolucionar nosotros hemos perdido sí pero evolucionamos no nos quedamos ahí aprendemos de los errores y te traemos todo esto pero bueno si te interesa si no te interesa no nos vemos esta semana muchachos en live este el análisis de bitcoin hoy no me he sentado estoy grabando videos entonces si estoy grabando videos no puedo analizar el mercado pero mañana le subo un live y hablamos del mercado y eso y nos vemos mañana en la escuela somos la comunidad muchachos que tiene el power somos los jedi del trading poco a poco somos novatos no se nos suben los humos sabemos que contra quien competimos son mejores que nosotros pero vamos ahí de a poquito de a poquito sumando ayudando gente estamos en el negocio de ayudar a las personas a ser rentables que bonito ese negocio que bonito poder decir eso ah don a que te dedicas tenemos un negocio en donde ayudamos a la gente a ser rentable que le damos conocimiento que compartimos todo que no nos quedamos con nada pero tienes que verlo son horas de clase son horas de zoom son horas de práctica no lo vas a conseguir en youtube por favor hasta luego muchachos